En esta esquina, FITMIX 07 GAMING Y en la esquina técnica, el Enforcer 6 Rodríguez Y en la esquina el Garete, Ismael Lacumbre Flores Y el luchador frustrado, VALTORREZ Y esto es AL RAS DE LA VALTORREZ Le saludos a su amigo el Bartóje Usted sabe el VAL, el fanático que más sabe lucha libre, cojolito Y estamos celebrando Halloween Porque FIFI 07 jodió tanto con el Halloween Que aquí estamos con el tío de Halloween Carillo, estamos donde es el mejor maldito programa de la red social En cuanto a lucha libre se refiere ¡Cállate la luna, cojolito! Y aquí me acompaña, el codillo completo, el hat de la luna FIFI 07 GAMING, el cabello de los juegos difíciles El psicodriver, el enforcer Y el blue demon, Ismael Listo, el delante del Garete Saluden ahí, codillo Menechan, dímelo, dímelo, champ Bueno, el campeón estamos aquí Ready para defender hoy las predicciones de Crown Jewel Hey, la primera defensa mía y la primera como voy a quedar con el campeonato Así que muchachos Y hoy voy a usar mi cláusula de campeón Que no es la cláusula que usó Six cuando era el campeón Usar la mía que voy a escuchar todo lo que ustedes dicen para copiarme Y empatar Muy bien, muy bien Muy bien, así que se hace Así que se hace Soy un socio, soy un socio Bien muchachos, saluden ahí Carillo que es la que hay Saludos a todos Ando con Bowser, como siempre Este Mira, Carillo, como siempre digo Dale like, deja tu comentario Y dale Pártame esta sola campanita Y gracias a todo el Corillo que está activado en YouTube Dejando comentarios Y educando a Six Que se escrachó en el video anterior Diciendo que lo de Brejal Y qué sé yo La gente se lo dijo Se lo dejó claro ¿No para qué no lo dejamos? No lo dejamos ponerse careta No lo dejamos ponerse la careta No lo dejamos Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo A mi gente Ellos, mira Uno sabe Pero uno no lo sabe todo Y mira Estaban, mira, instruyendo Instruyeron al bacalao de Six Mira, eso fue en un Mira, eso fue en un house show Que ni cuenta Eso es para que entienda Y lo de Sabio Vega Y lo de Stone Cold Fue malinterpretación Ya está, Corillo Mira, gracias por el apoyo Mira, estamos subiendo por la espuma Dos mil quinientos y pico Vamos rumbo a los tres mil Así que, Corillo Gracias ¿Qué pasa a los cinco mil? ¿Qué pasa a los cinco mil? La lucha del sueño Entre el luchador frustrado Albal Torres Contra Ismael La Cumbres Flores Ay, bien Con el árbitro especial Eso es el vidrio Un hombre que mira Arras de la lona Y los comentarios Del Super07 Gaming Eso Viene pronto Mi gente Estoy entrenando Con Sabio Vega Papi Ya se tira el fuego verde No se hace el maná Pero se tira el fuego verde Y la plancha del sapo concho Y la plancha del sapo concho Y la bala de cañón Del sapo concho también Eso es todo el despertório Que tengo Claro Espérate, antes de ir a las predicciones En verdad me gustaría ver esa lucha Para ver al Six Haciendo que Al Six no A Isma Haciendo que La de triste Tratos Tiene que aplicarle obligado La fanaticada está esperando A la papi Obligado Los brazos te aguantan El cuerpo esta vez Ay papá Dios Pues bueno Corillo Llegó la hora Como Isma el Chan dijo El tres veces campeón Porque solamente Los que somos duros De verdad Hemos sido tres veces campeón Y mire la prueba Así que Corillo Vamos a los defensas De Ismael Vamos a las predicciones De Crown Jewel Que hay que decir Que Crown Jewel Por primera vez Se convirtió En un pay per view Leítimo Crown Jewel Nos tenía acostumbrados Ay papaya Para Arabia Van a luchar Y hacer show Y siempre ganaban Los que tenían que ganar Era como un house show Como lo que trajeron Aquí los otros días El super show Pero no papi Ahora es un pay per view De verdura Con posibilidades De título de cambio Y es una Deja de predecir Así que vamos Para Jafix No Y sabes de lo que me enteré Ahora Antes de De entrar a grabar esto Que donde estés Que estás en Saudi Arabia Ah si presentó Una banda de rock Algo así se vi Presentó a Pitbull A Pitbull Ah Pitbull Fue a Pitbull Fue chévere eso Y si mañana Se mete en alguna lucha Cuidado con eso Y si cobra venganza De todas las que le hizo Boros Leder Aunque no haya lucha Aunque no haya lucha Después Eso no tiene que haber lucha Simplemente que Cobra venganza Nada más Bicho Boros Leder Boros Leder Six Vamos a la libre del poder Para no entretenernos Claro mi gente En donde En donde locura Escribe Mira, mira Se queda ahí Para siempre Y antes de que yo empiece Estamos ahorita El primo mío Viene y me llama Saludito a Fure Y me dijo Susprensiones O sea y me quedé como que Anda para el carajo Sorprendido con susprensiones Es porque el hombre Perjura que trabaja Con Vicente Pero vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Pero mi gente Son nueve luchas En el evento ¡Hablo nueve luchas! Papi Llegaremos por primera vez Al récord de 20 puntos Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver Legítimo este evento Bueno mi gente La lucha empieza La lucha entre Mansoor Contra Mustafa Ali Y como el champ Tiene el championship Así que Mansoor Mansoor O sea Fifi ya dijo ¿Cómo? Su llave final Uno, dos y tres Mansoor Con su llave final Dímelo Ese es fácil Ese tipo Los dos tipos Son del mismo país ¿O no? Los dos tipos Son del mismo país Oh Entonces ¿Quién está Alí 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 nació en Estados Unidos Alí nació En Michigan Yo creo que fue Detroit O algo así Lo que pasa es Que el otro El otro es Que lleva una Ha ganado todos los Clan Jewel El otro El otro luchador Y siempre es un técnico Y todo el mundo lo ama Y lo quiere Él no gana Más que ahí Ok, ok, ok Pues mira lo que yo voy a decir Yo voy a Mustafa Ali Con su llave final Que va a dejar La polomitud Con las ganas Y no vayan a celebrar Para el carajo Ali con la llave final Ya, ya, ya No lo hagan Yo porque sé que el champ Quiere que yo vaya Para copiarse Porque el champ No, no, no Esto de los 70 Y los 80 Eso es lo único Que tiene el aquí Voy a Manzur Con su llave final 1, 2 y 3 Para que tenga La gente contenta ya Pues seguro que sí Eso es lo que va a pasar El hombre Está diciendo Manzur Con su llave final Eso es lo que va a pasar Ese tipo no pierde ahí Es que te digo Este Mira, él va a ser El récord de gol Campeón este Campeón este De papel Que tenemos nosotros aquí O sea que O sea que Se dejaron llevar Por lo que siempre Pasa Cuando estamos diciendo Que esto es un evento Diferente Ustedes se fueron Por la tangente No, pero ese tipo No, ese tipo Está bien Está bien Mira Con la mustáfaga A ese tipo Tú le echas Esto en cola Y le das Una pelita Manzuela ahora mismo Le puede ganar A Broglen A la Jai Cómodo 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 Mira A ti se te olvidó Que Vince está sentado Y al lado de él Hay dos tipos De allá De Saudi Así Con los brazos cruzados Compláseme En todo lo que yo Te estoy pidiendo Ah, pero estaría cool Que gane a Lee Estaría cool No, estaría Estaría Que gane Bregaría Zumba Zumba Vamos Vamos para la otra Mi gente Por el campeonato De rock RK Bro Defendiendo los títulos Contra ella Styles y ovos Yo tengo una Yo tengo una Que si yo voy Yo voy primero Mi gente Dale Retienen los títulos RK Bro Y Randy Orton Le aplica El RK Yo A homos Y lo plancho Una, dos y tres Así voy Así voy Mira Yo Me voy a tirar La Isma Special Me copio Y hago lo mismo Que tú RK Yo A homos Mira Mira Pero ya Ya aún Nos ha tocado La luna Tiene que tocarlo Tiene que tocarla Y la va a tocarla Homos está bien poderoso Homos está bien poderoso Lo tienen bien poderoso Y la va a tocarla ya Mira Lo que pasa es Lo que pasa es Que yo creo que Esa pareja Se va a romper Y ahí Ellos Va a ser Ellos están Ellos se van a romper ahí Ellos están Y homos Se van a romper ahí Algo tiene que pasar Sí porque Él está muy en la tierra Mano Verdad Sí Dímalo Sí Sí Zumba Yo Para mí Yo sé que Que tienen Que tienen Ahora Como Como ganan Ahí estoy Como que Porque hace sentido Que Sea Al KO A homos 1 2 Y 3 Pero yo no creo Que sea en Saudi Mano Por algunos casos Yo creo que lo van a Dejar para acá O sea Para los estados Van a seguir Lentejando Y style Entonces Para ti Para mí Para mí Para mí Para mí No, no, no Para mí Para mí Para mí Van a planchar A AJ style Pero Lo va a planchar Este tipo Este Más riddle Más riddle Más riddle Lo va a planchar ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo lo plancha? ¿Con la plancha Boradora esa Que él hace? ¿Con la plancha? ¿Con la que se parece A la de Exacto ¿Cómo, cómo lo plancha? Paquetito mortal Paquete mortal Paquete mortal Paquete mortal Ya Pablo Paquete Mortal A AJ ¿Verdad? Sí, a AJ Chamba Yo no creo Yo no creo Yo no creo Que vayan a enterrar A AJ Pero No, yo tampoco Hacer un arque Yo ahomo Allá Está brutal Paquete mortal Ahomo Mira, pero Pero es que Homo tampoco Sirve para paquete mortal Está muy grande Loco Está muy grande Mira, pero Yo voy a usar La Las reglas De las ratonas Me voy con ustedes Pero Pero Tienes que Especificar Tienes que decir Que es la Que no creo No creo Que le vayan a hacer El que yo A homos Pero Vamos a ver Entonces voy con ustedes Voy con ustedes Al que yo A homos Y va a planchar Grandillo Y para que Tienen que Tienen que humillar A homos Ya Y AJ No puede seguir Llega Es más Es más Es más Es más Va a cambiar Mi predicción Va a cambiar Le van a hacer El que yo A homos Pero se lo van a hacer Los dos a la vez Ok Los dos Doble el que yo Acuérdate Que si no es doble el que yo Tiene un punto Ah, pero ¿Por qué? Porque es No, pero 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 si hacen El que yo Es la llave final Sí Y los dos Lo planchan Llevalo a colación Llevalo a colación Yo digo Que no Tiene que ser Si tú dices Dobla el que yo El doble el que yo Te plancho Uno, dos y tres Ahí te la doy Pero si dices Dobla el que yo Me voy a pasear Por el ring Y después Es más Pues la va a cambiar No me interesa Va a ser un RKO Y la llave voladora De Max Header Desde la tercera cuerda En combo agrandado Uno, dos y tres Y lo va a planchar El Riddler Lo va a planchar El Riddler Eso me gusta Ok O sea que O sea que RKO Es como Y el floating El combo agrandado El combo agrandado Y no me sorprendería Que lo planchen los dos A la vez que los dos Porque el homo Está bien grande Decídeme Por lo así mismo Cabrón Si lo estoy diciendo Ahora mismo Combo agrandado Y lo van a planchar Los dos Apúntalo bien Coño Fíjense El Fifi está cogiendo Mucho salido del patio Me está afectando Ale, ale Estoy jodido Criendo en el patio Así que Planchan doble A homos Está escrito La libertad del poder Después no te quiero Estar llorando Como agrandado Y los dos Lo van a planchar Pero si la mía Seguilla No Así que se va a acabar Así que se va a acabar Lo van a planchar Los dos No Lo van a planchar Los dos Tú veras Bueno Para otra Mi gente El no host bar Entre Goldberg Y Bobby Lashley ¿Quién empieza ahí Con ello? Goldberg gana Espí al 1, 2 y 3 Goldberg gana Espí al 1, 2 y 3 Yo también Me voy con lo mismo Y más y menos También Eso es lógico Si el hijo Entra Me puede dar dos puños También que entre Sí Yo me voy a tirar No me sorprendería No me sorprendería Que por culpa Del hijo de Goldberg Bobby Lashley Se distraiga Mire para el lado Y cuando vuelve a mirar Uno No me sorprendería Tú sabes que estaría bien exagerado Que el niño le traiciona A Goldberg El viaje del sol Es más No, espérate Antes que siga A mí no me sorprendería Ver esto A mí no me sorprendería Ver esto Goldberg Tiene bien destruido A Bobby Lashley Goldberg Tiene bien destruido A Bobby Lashley Y el nene Entra y le dice No papi No lo mates Ya, ya Ya Aguanta Cálmate Se equivoca Se equivoca Y Bobby Lashley Ver la guira El pía El uno, dos y tres A mí no me sorprendería Que eso pase Muy bien, muy bueno Eso me gustó La cambia La cambia No, no, no No la cambio No la cambio Porque no quiero No creo que Goldberg Pierda dos veces Cogida Él no la va a cambiar Porque eso no va a pasar Porque la lógica Dice que Goldberg Va a ganar Estos son los bien Los viajes de los Teletubbies Bueno, mi gente En Inesel Entre Edge Y Seth Rollins Yo Voy a tirarme primero Esa Yo me voy a tirar primero Esa Espérate, espérate Saben que soy fanático De Edge Pero ¿saben qué? Me voy con Seth Rollins Una, dos y tres Eso es lo que va a pasar ahí Este es el peor fanático del mundo Nunca, nunca voto por él Nunca Tú sabes lo que es ser fanático de un luchador Y nunca votar por él Eso es lo Este tipo Este tipo de Six Loco Es súper caro ¿Cómo tú eres fanático y no votas por él? ¿Cómo vas a perder? Yo no voy a perder Tú eres loco Yo soy fanático Voy yo Voy yo The Rock perdió Seis veces con Stone Cold Y todas las veces Yo fui a The Rock Cabrón Perdiste Solo menos la última Y en la última La última La más importante Dale, dale, dale Yo voy A que gana Edge Mira ¿Cómo va a ganar? Qué facilito Te voy a poner Vamos a ver Vamos a ver Y que es esta cilita Que me encontré aquí Le saco el tubito Le saco el tubito Y te hago la crofa Y en la boca Con el tubito Y se rinde Este se joder Esa es la que hay Estoy contigo ahí Va a ganar por su misión Con el tubito Con el tubito Sí, va a ganar por su misión La que hay Yo quiero que le haga Un concherto Sería chévere Sería chévere Sería chévere ¿Va a votar por el concherto? Fíjate Yo iba a votar por el concherto Y me aguanté Como ha hecho tanto Lo del tubito No el tuyo Es que no he visto Lo del tubito Es un crofa Con un tubito Le pone un tubito De una sillita En la boca Y ya Lo que le hizo A Roman Reigns Le va a ganar Porque él no va a perder Él no va a perder Tú eres loco No, eso no lo puede perder Dale este No, pero tira tu predicción ¿Cómo ganas? ¿Cómo ganas? ¿Cómo ganas? No, pero va a perder Yo uso el tubito ese también Porque yo no Yo iba a decir Lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero su misión Su misión Es el campeón Él es como dos sigles Qué clase cree que este Isma Pero gira, dale, dale Tumba la otra Tumba la otra Para coronar La primera reina del ring Selena Vega Contra Dudro 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 Con su plancha final Uno, dos y tres Dímelo Este Vale Ok, aquí Otra vez Esta me puede costar el tiba Me va a zumbar Claro, no sé por qué No sé No puede hacer esa porquería Pero yo creo que va a hacer esa porquería No sé Escucha, escucha, escucha Escucha Yo no sé por qué Yo voy a decir esto Sinceramente No lo sé Mi corazón dice Que esto no puede pasar Porque es una mierda Dudro es mil veces Mejor luchadora Mil veces Pero El efecto De que Selena Selena Vega vino Y no le dieron absolutamente nada Más que hacerle una viejosa Es el primer El primer Queen Queen mierda King ese Lo que sea que se llame La porquería esa Queen's crown Que sea Y no vale nada No significa nada Porque es el primero O sea Ganadora Selena Vega Con paquete mortal Yo tengo la misma Tengo la misma Selena Vega Selena Vega Va a ganar Con paquete mortal Yo tengo la misma A Dudro No le vas a ganar Con tu llave negrita No con la Bordita y bien poderosa Paquete mortal Y Y no me sorprendería Con las piernas en la cuerda No me sorprendería Esa es la que hay Corillo ¿Piernas en la cuerda o no? No, no No lo pongas No me sorprendería Pero no Yo voy Yo voy con la de Fifi Ya de final Dudro Dudro Y ya de final Ok En verdad sería chévere Que ganara Dudro Vuelvo y digo Estoy votando En contra de mi voluntad Porque quiero el título Porque sé que le van a dar algo A Selena Vega Corazón Siempre con el corazón Y le va a tocar Vale Tú me las atras Para coronar El king of the ring En 2021 Esa Yo voy con Finn Balor Kuda Gra 1, 2 y 3 No pueden seguir enterrando A Finn Balor Porque sería una falta De respeto Seguir enterrando A Finn Balor Finn Balor Kuda Gra 1, 2 y 3 Rey del ring Fifi Por favor Dale tú Porque es que yo no Yo creo que Yo creo que va a ganar Woods Yo también Bro Yo creo que va a ganar Woods O sea No me apuntes todavía ¿Cómo gana Woods? ¿Cuál es la llave Al final de Woods? Un codazo Un codazo Un codazo Ah sí Que brinca Que brinca como por el medio Con eso Paquete mortal Paquete mortal Woods No hay otra forma No hay otra forma De que Woods Pueda vencer a la bala Más que con paquete mortal Dímelo Bueno No, no, no Dame, dame Todavía, todavía Dale de bregar Ay papá Dios La lógica te dice La lógica te dice Que todos los de New Day Han ganado algo Y a este pelancho No lo pueden dejar Sin nada Pero entonces Finn Balor Tiene que ganar Pero entonces El key of the team Pa' Finn Balor No es mierda No vale nada A Finn Balor No, no No hace mecha No hace diferencia Ninguna Que Finn Balor Son una mierda Pero si Xavier Woods Que es un basurín Gana el key of the team Cabrón Eso es La cosa Más grande Que pasó En WWE Por tal caso Xavier Woods Gana Con Paquete Mortal No sé ni qué Pero Esa es la que hay Paquete mortal Dímelo Se felizó Fui yo Te felizaste Sí Fui yo Fui yo Ahora 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 Dímelo Dímelo Bueno Ya tú fuiste Cogiste Valor Kodakra 1, 2 y 3 No hay más nada Ay Dios mío Es que esto está brutal Esa es la peor Para decirle eso Sinceramente No te creas Encima también Bueno Yo Diablo Es que Que Finn Balor Perder otra vez Está bien brutal Esto me puede costar el título Sí Tira tu predicción Que me voy a tirar Un No me sorprendería Esto me puede costar el título Así que Mi amor Mira Voy a saber Es que Es que Hay que ir a él Como Como gana Dímelo Algo va a pasar Coffee Kingston va a estar Invuelto Algo así Y lo van a ayudar Con paquete mortal Al final Paquete mortal Si va a ser Como una jatonada No sé No jatonada O paquete mortal No Ponle paquete mortal Si Coffee Kingston hace algo Así que se mete Y él se vira Y Y Y este Lo coge por detrás En un paquete mortal Es una jatona Con paquete mortal En otras palabras Sí Pero Si pones paquete mortal Ganas tres puntos Como quieras Ponle paquete mortal Era A mí A mí A mí A mí no me sorprendería Vamos Que Dios sea El que le cueste La lucha otra vez Afirmar Fuera broma Fuera broma Fuera broma Y que estoy En la tercera cuerda Y que Se rompo otra vez En la tercera cuerda Y que Paquete Uno Dos Y tres No 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 me sorprendería Tan allá El poder Allá Tiene más poder Este Para el carajo No, 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 no Allá Este tiene Más poder Tiene más poder Carillo Déjame ir Para la otra Mira que el bala Se friso Otra vez Con ellos Bueno mi gente Ay Dios Me saludo A los seguidores De allá A la vez Ahorita Saludos Este Vamos a la de El campeonato El campeón Biggie Y Drew ¿Quién va a escoger Y yo? Biggie 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 Con su Con su Ya de final El Big Ending Dímelo ¿Verdad? ¿Pero Biggie Con Drew Backend Sí Ajá Pero Biggie Es el campeón ¿Verdad? Biggie Es el campeón Eso es correcto ¿Y es por el título? Sí Por el WWE Correcto No, no Gana Biggie Con el Domination Ese que lo hace El Big Ending Yo digo lo mismo Biggie Con el Big Ending Dímelo Champ Sí Voy con ustedes Es lo mismo Drew No va a ganar Drew No Le dicen En el Dolph Ziggler Zumba 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 Otra Esta sí Que yo digo Corillo Que es la más difícil De predecir Para mí Es la más difícil De predecir El campeonato mundial De Smackdown De mujeres La campeona Becky Lynch Defendiendo Ante Sasha Banks Y Bianca Belair Sasha Banks Gana Planchando a Bianca Belair Uno, dos y tres ¿Cómo? ¿Cómo? Si al final El capito de viajero ¿Cómo? Te voy a decir Te voy a decir Cómo va a ganar Va a velar una güira Va a velar una güira Pero es que no Es una güira O sea Becky Becky le hace una llave O deja tirar A esta Viene Sasha Y ve la güira Uno, dos y tres Va a balan Con una güira Pero uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres La va a plantar Cabrón Pero es que es una güira Para que Fifi gane Escucha Para que Fifi gane Tres puntos Tiene que venir Por ejemplo Hop Boron De Becky Lynch Hop Boron Entra Sasha Arranca para el carajo Becky Lynch Te plancho Uno, dos y tres Si no No va a ganar Los tres puntos Eso es lo que tú quieres ¿Ve la Fifi? No va a ser No va a ser Paquete mortal No, no Es una güira Es que te saco Y te plancho No, pero puede ser No, pero puede ser Paquete Puede ser paquete Acuérdate Escucha, escucha, escucha Analiza Es una güira Es llave final Del oponente Te saco Y te plancho No importa Así mismo Llave final No, no Pero no Es que estás poniendo Otras cosas ahí Es una güira Yo te estoy diciendo Que ya va a haber Una güira Una güira No, no Pero es que no puede ser Tienes que especificar Nosotros sabemos Cuándo es una güira Se sabe Exacto Se sabe Cuándo es una güira Yo no Porque Él está diciendo Que va a ganar Sachi Va a planchar La güira Que busque Exacto Se sabe Si es una güira O es una llave final ¿Entiendes? Se va a saber Lo que pasa es Que si Mira Por ejemplo Por ejemplo Una güira Mira una No, pero Pero te voy a dar Otro ejemplo De una güira Viene este Bianca Belair Le hace El Kiss of Death A Becky Lynch Le hace El Kiss of Death Y viene Viene Sacha Y ve la güira Y plancha A Bianca Belair ¿Y qué te acabo De decir? Pero no Tú lo dijiste Otra cosa Tú dijiste Rob Boron Rob Boron Era para el ejemplo Era para el ejemplo Pero Pero es Diferentes tipos De güira No es una güira Ok Sacha ve la güira Planchando aquí A Bianca A Bianca A Bianca Si es una güira Y acuérdate Si Sacha hace Su llave final Ya no es güira No, ya no es güira Acuérdate Es que Esta la ataque Bianca la ataque Ella la saca Y la plancha Eso es lo que hace Eso es así Sí Esa es la verdadera güira Sí Pero Pero ok Espera, espera Una Porque es que Está cabrón Porque es una güira No, porque Es que está generalizando Mucho, papi No Si no Porque entonces Generalizando Es lo fácil Porque yo me voy a ir La misma tuya Una güira Pero mira Pero escucha Escucha Viene Cabrón Es que es una güira Viene Y le hace Pero escucha Pero escucha Le hace A Becky Lynch ¿Verdad? Y ahí mismo Le hacen Backstab A Bianca Y uno, dos y tres Eso no es una güira Eso es una güira No, eso es ganar Porque ella entra No Eso es ganar Con tu llave final No, no Eso no es una güira Una güira es Que tú no haces nada Una güira es Que tú no haces nada Entraste al hit Planchar Tú no Y te ganaste Eso es una güira Eso es una güira Una güira es Que no hace La llave final Ahí El Bal va A plancharlo Yo saco A Bal Y plancho ahí Exacto Están bien específicos Están bien específicos Eso es una güira Yo he dicho Güiras anteriormente Aquí Y pasa Normal Nunca 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 Siempre se ha especificado Cómo es el plancho No, no Es especificado Mira El chance fue Mira El chance fue Buscando Va a buscar la definición De güira ¿Cómo lo vas a apuntar Dale No, pues dale Pero Pero va a planchar A Bianca Se va a coronar Sacha Ponle plancha A Bianca Con trampa Vamos a ver Cómo se va Después A cada Cuatro Sí, porque Esto está demasiado fácil Bueno Isma Isma, dale No, no Dale 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 Yo voy A que Espérate Espérate Este A Becky La cambiaron Para Jove ¿Verdad? Y a Bianca Vueler También Ok Entonces Charlo Va por Smartdown Charlo Va por Smartdown Y sigue siendo Campeona Y Sacha ¿Dónde se Queda? En Smartdown En Smartdown Ok Aquí va Eh Que tiene Becky Lynch Haciendole Jove Boron Y Planchando Esto está difícil Esto está difícil Becky Lynch Ya al final A Sacha A Sacha A Sacha Jove Boron Exacto Jove Financi La que está haciendo Final A Sacha Bueno Antes de que Antes de que venga Antes de que venga El champ Va a retener Becky Lynch El El título Y Va a planchar A Sacha Banks Con paquete Mortal Muy bien Muy bien Muy bien Plancha Sacha Banks Con paquete Mortal Muy bien A ver si llega El champ Que no sé Dónde se fue Si no Ponle Ponle pausa Fifi Y lo que llega No puedo Cabrón Hay que editar Hay que editar Este cantito Eso lo cortamos Tranquilo A ver si llega Este ¿Cuántas faltan? Luchas faltan Sí Papi Falta Falta una 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 Ya estamos Falta Que también está difícil Está difícil Eso no está tan difícil Esa yo creo Que es Por Heyman Distrae a A Bron Leonard Fíjalo Pero él no puede Matar a A Bron Papi No Esa es la cosa Que no puede No lo puede Matar Papi Pero se va Pero se va Sí Pero vuelve Otra vez No lo puede Matar Pero Pero perder Una vez y tres Con el mejor Luchador de todos No es matar No Sí A Bron Leonard De una Ahora mismo No Ahora mismo No Como está Romo Ahora mismo No Yo no Te estoy diciendo Que es de una Puede ser de tres De cuatro Pero el final Es espía Por distracción Dale Seguimos Este Chao ¿Quién ganó? ¿Quién gana? ¿Quién ganaba? Yo dije que ganaba Este Becky Lynch Que tiene Planchando a Sacha Con Joss Boro Y Six dijo lo mismo Pero con paquete Y H Y Bianca Belén ¿No está Hedy Para ganar? Bueno Pero Becky Acaba de ganar Papi Acuérdate No va a perder Tan rápido Digo Pienso yo ¿Verdad? Vámonos iguales Muchachos Hoy con ustedes Hoy con ustedes ¿Pero cuál Llave o paquete? Con Rott Button Con Rott Button ¿A quién? A Rott Button ¿A Sacha o a Bianca? ¿A Sacha o a Bianca? ¿A quién? Yo dije a Sacha Sacha, Sacha Es que Bianca Bianca tampoco Pero Sacha También está activa ¿No? Y Sacha Acaba de llegar Hace poco Pero Acuérdate Bianca Bianca Perdió en 27 segundos No ha venido Eso sí De la plaza A Sacha ¿A Sacha 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 no va a darle para abajo Es la que acaba de llegar ¿Qué te vas con esa? Fifi Tú dices que ganaba Sacha más el campeonato ¿Verdad? Sí Fifi Dijo que ganó Sacha Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Con ¿Qué es que tiene Con el Hot Button? VXGT Con Hot Button Ok Llegó la hora De la última Llegó 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 esta Llegó esta Que es un poquito difícil Con el campeonato Universal Falta una La limita del poder ¿Cuál? La de pareja La de los usos Ah los usos ¿Verdad? Ah la que añadieron La que añadieron No pero yo creo Que ese es el pre-show Eso es kick-off Kick-off ¿A quién? Contra 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 Los que estaban con Con Heart Business Heart Business Heart Business Heart Business ¿La contamos o no? ¿Cedric Alexander? Sí Vamos a contar Los usos Los usos Ahí gana Llegó Voy a planchar A Cedric Alexander Exacto Yo también Por eso Verso Heart Business Voy a apuntarla aquí Mi gente Eso es por Los títulos ¿Verdad? Por los títulos Por los títulos ¿Estás con nosotros? También planchan A Cedric Sí Llave final Planchando A Cedric Alexander Muy bien Vamos para De más Ponla Y bate el mundo Tres puntitos Llegó la última Lucha del evento La que a veces Puede costar La última En raras ocasiones El campeón Tiene el título Aquí El jefe La tribu Lo más grande Que tiene Industria Lucha Ahora mismo El hombre Que está cargando La WWE Por los últimos 418 días Roman Reis Defiende Su título Universal Ante la bestia El hombre Que tiene Récord De 504 días Como campeón Universal Brock Lesnar Yo voy primero Yo voy primero El mal va primero Pero vamos a dejar Que el chamba Vaya primero No está bien El oso Mira Mire Me lo pongo En esta posición Porque después De que yo diga Que el resultado De esta lucha Yo me voy a proclamarle Cuatro veces Saca eso Que es lo que es Cuatro veces Saca eso Saca eso Vamos aquí Ganador El jefe De la tribu Roman Reis ¿Por qué? Porque en un momento Dado Durante toda La lucha Nos va a hacer Pensar Paul Heyman Que él Y Roman Reis Están molestos Y nos vamos A ir en la película De que anda Para el carajo Se va a ir otra vez Con Brock Lesnar Va a abandonar A Roman Reis Cuando en los momentos Finales De la lucha Puede ser que no haya Árbitro Se va a subir Paul Heyman Chinguín Chinguín Y todo el mundo Oh Va a ayudar otra vez A Brock Lesnar Lamentablemente Low blow A Brock Lesnar Espígalo Uno dice Quita el low blow Distracción de Paul Heyman Espígalo Uno, dos y tres Ganador Roman Reis Uno, dos y tres Diablo No val No val los blogs Los blogs no Estoy 100% contigo Vale Una distracción La gente piensa Que 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 Paul se va a ir Con Brock Pero Yo lo dudo Yo dudo mucho eso Exacto Que tiene Que tiene Que tiene Exacto Nos van a vender Toda la lucha Que va a la vida Y no va Como el chamba último Yo voy a dejar que el chamba Vaya último Para que se vaya despidiendo De su título No pueden matar A Brock Lesnar Tan fácil No lo van a matar Tan fácil Ese ángulo Ese ángulo Se va a extender Mira el chamba Como está Abrazando el título Como Tomaso Champa Ese ángulo Se va a extender Va a ganar Por descalificación Brock Lesnar Porque se van a meter Los husos Y le van a dar Una catimba Y a los últimos Pues Brock Lesnar De la casa Pero gana Brock Lesnar Por descalificación Y ese ángulo Lo van a seguir extendiendo No van a matar Tan rápido A Brock Lesnar Pero es que Eso no es matarlo ¿Tú crees que Una Perder con Roman Reigns Es matarte Puede ser Que haya Una Tú eres Brock Lesnar Cabrón Con el Royal Rumble Que lo van a hacer En otro estadio más Lo van a llenar Y ahí Lo que yo llevo Diciendo en un par De videos Anteriores Mi gente Y ahí Viene De Rock Y dice Espérate Que esto está Muy trepado Va a tener que Pelear con este cabrón Se lo estoy diciendo Se lo estoy diciendo Ese ángulo No se acaba todavía Bueno Espérate Antes que El Que el Chan vaya Va a decir algo ¿Tú crees Nosotros hemos visto El feud Entre Brock Y Hoeman Como por ¿Cuántos años ya? Como por tres Como cuatro o cinco años ¿Tú crees que Vale la pena Extenderlo más? No lo van Si lo matan Lo van a matar Acá en Estados Unidos No lo van a matar allá Ese ángulo se va a extender Hasta el rollo de Rombol Yo creo que El Ejnar Lo que va a hacer En el rollo de Rombol Va a aparecer Como un participante Yo no creo que Él vaya por ángulos Román No va a ganar El rollo de Rombol No Obviamente No lo va a ganar Pero va a salir ¿Para qué va a salir Entonces? Va a pelear Contra Román Puede ser La última vez Que peleen Última vez Y Román Román ahí Le gana Una, dos Ahora mismo no Dímelo ¿Su sentido? Puede ser Yo Yo también Me voy ahí Que a este Se le va a virar A Brock Pero Pero cuando se le vira Ahí se va a meter Todo el mundo Y le van a dar Una pela A este Y este lo va a sacar A todo el mundo Para el carajo Pero Ya lo Plancharlo tan rápido Plancharlo así Uno, dos y tres Como que está bien Un final Como que un final Al final Pero A mí no me sorprendería Y vamos aquí A especular No me sorprendería Que de momento Lleguen El Undertaker Y coja A Jordan A este Y a este también Seca en el medio Coja a los dos así Y los tira Contra el piso Y son una doble Descualificación Y ninguno Se puede parar Y se acabó La lucha ahí Donde Taker Así en el medio De Taker Yo soy el mejor Mamavillo Y hace sentido Porque los dos Destruyeron a Bronle Ajá No Pero Lleguen no A Taker A Taker A Taker A Taker Esas son las dos derrotas Que tiene Taker En Shazomani Oye Oye Y ahora viene Sobiber Series Que estaría Con un triple Trematch Entre ellos Pueden Estirarse Desangulitos No No Está bien gordo Esma ¿Cómo? ¿Cómo entonces Le escriben La libreta del poder? No Como yo dije Gana por descalificación Este tipo Lennar Lennar Sí Lennar Porque se van a En verdad A este se le va a virar Este Heyman ahí Y cuando le va a caer Encima a Heyman Ahí todo el mundo Porque es que Si le hace el Spill Y le gana ahí Puede ser que le haga el Spill Pero él se va a salir Y va a pasar algo Que estos le van a dar Encima No van a parar la lucha Así Pero es que el ángulo El ángulo La traición Si pasa la traición De Paul Heyman Pueden extenderlo Porque es como La gente va a decir Venga no Porque este lo traicionó Y yo Y yo Estoy 100% Para mí que va Low blow Porque ese Ese es el Lo más débil Que tiene Broldner Cada vez que le dan En los huevitos Él se vuelve una mierda So Para mí que va El blow El blow Y que Ah Estoy demasiado Deje tío Y ya Porque es la verdad Todas sus luchas Son así Le dan en los huevitos Y que Ah Ñuñuñu Y pierden todo el poder Pero no 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 Eso mismo Que lo Que lo Que lo tenga Que lo tenga Buscando Buscando ¿Qué estamos Buscando? Fifi 07 Verá la luz Una vez más Tendrá el título Que perdió Al principio De la Jep de la Lona Y no volvió A recuperar Hace años Mira Mira Espérate Espérate Antes que sigue Antes que sigue Soy el único Que lo ha defendido Dos veces Nadie se acuerda Cuando tú Se acuerda Ustedes 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 cambian Así como Cuando alguien Lo vuelva Mira Si Isma Si Isma Que tiene Me motivo Y empiezo a votar Con mi corazón Y se los quito Otra vez Isma Así que Bueno Corillo O que puede pasar Que el C.Jodríguez Gane Y empate En la cantidad De tres Geinados Eso nunca se había visto En la historia Papi Tres 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 Y papo Un geinado Y papo El jardinero Con uno De longues Champ ¿Quién es? Yo papi No, no De longues No me voy a perder No me voy a perder Corillo Cifí 07 Hace tanto tiempo De eso No lo perdía Que tendríamos Que darle Para atrás Pero bien duro Tengo que darle Como mil videos Para atrás Hay que escarbar Hay que escarbar En la sierra Mucho para abajo Mira Recuerda que Mi mentalidad De gamer Y si no hay competencia No me motivo No me motivo No me motivo Sigan jugando Ustedes La papa caliente Pasándose El titulito Ahí Esas son las excusas Favorecen A los perdedores Carillo O el imba Que tiene Por primera vez Y entra en el juego Con Fifi Como el segundo individuo Que puede tener el título Muy bien Muy bien Eso tenemos que esperar Mañana Corillo Así que Como siempre digo Vamos a la gente Sociales Corillo Suman por ahí Sig Suman a la gente Sociales Tuya Para que la gente Te siga Sig Rodríguez En Instagram Mi gente Sig Gracias por el apoyo Saludito a toda la gente Que nos sigue Orlando Puerto Rico Maryland Esto está Mira A toda gente Así que mi gente Mire El SIG Mañana Tres veces Así que mira Este que está aquí Fifi Dale ahí a la gente Que tú vas a recuperarle El título Dile No, no, no Espírate Yo te digo Cuando Yo me motivo Realmente Cuando haya competencia Mientras no haya competencia Está todo hablado Está todo hablado Está todo hablado Ustedes siguen ahí Mira 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 Tenemos a SIG Que es un paquete Eso Eso la gente Lo sabe Tenemos a Isma Que fue El campeón Más corto En la historia Del car de la loda El más corto El más corto No hiciste Ni un video Celebrando Con el Con el título Tengo tres Tengo tres Nunca lo has defendido Hasta la comisión Te lo quitó Porque eres un chipi Así que Ustedes se quietos Caballero Ustedes se quietos Tengo Le faltó decir Que tiene a Sacha Vanga Y tenemos a Sacha Vanga Ahí Al Bar Toque Que lo gana Y lo pierde La de primera Así que Cuando haya competencia Mira Entonces hablamos Así que mira A mí me siguen En 557 Gaming Y estamos ahí activos En Instagram Ah Y estoy Jugando Adivina que estoy jugando Está jugando Animal Crossing Animal Crossing Esa es la que hay Tratando de buscar El shark Este es de los tuyos Chente Ay mi madre ¿Qué vamos a hacer Con dos hombres Y cuarenta años Jugando Animal Crossing Pifi Que vas a hacer jugando Animal Crossing Animal Lo que sea Porque acá En Alcar de la Lona Eres un bacalao Así que A mí me consigue Inmael de Algarete La banda Algarete El campeón De la Rata de la Lona Que mañana Continuaré siendo Señoras y señores El campeón El campeón longevo Voy para el campeón longevo Ya tengo una estrategia 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 de decir Lo que nosotros decimos Eso es Carillo Y a mí me sigue Como Marte En Instagram En Youtube En Facebook En todas las redes sociales Carillo Ya somos más de 2500 Como dijo el chico Los comentarios Mire pasan de 100 Todos los días Los suscriptores Yo no sé ni qué hacerme Mira le gustó A la gente Los comentarios Me gustaron mucho Los comentarios De la gente Del video que hicimos De Carlos Colón Cuando nos fuimos Carlos Colón De Rudo Mucha gente comentó Y gracias por comentar Y seguir el viaje De nosotros Porque Pues Eso es lo que hacemos aquí Llevarte a otro nivel Y que veas las cosas Como lo vemos nosotros Los verdaderos fanáticos De la lucha libre Así mismo Papi Lleva Nosotros en ese video Corillo Dijimos lo que nadie Había dicho Nadie 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 En el viaje De Carlos Colón De Rudo Y se los presentamos Como hubiera Bregado Así que Corillo No queda tiempo Para más Siga suscribiéndose Siga dándole like Siga comentando Siga pegado Al mejor Maldito contenido En el estudio Y las redes sociales Alejarte la lona Y nos vemos El día 20 de noviembre Corillo Todo el mundo Vaya para allá Almario Fijote Morales De Guaynabo Abel Alagüe Abel Alagüe Abel Alagüe Cero Miedo Esa la que hay Corillo Nos fuimos Chequeamos Y hasta mañana Que me corona El cuatro veces El cuatro veces Míralo Míralo ahí Míralo ahí Uh Uh Míralo ahí Chequeamos Corillo Chequeamos Mi gente Cero miedo